Bienvenidos a mi canal Estoy acá en el campo Hay mucha gente Ayer del Pichincha Oye, 21... No, perdón, hoy es 23 de junio 23 de junio El último día del solsticio Sería 21, 22, 23 De junio Sería el solsticio de invierno Bueno, Canadá es verano Pero el sol está para el lado de Canadá Ahí se marca 21, 22, 23 El sol se queda Que está para este lado el sol Este indicador El sol está para el solsticio de invierno De la época de acá Pero un tierno de época de Argentina Allá es lo que es Argentina Paraguay Hasta llega hasta la... Un platico de Capicorri Pero el sol ahora está para allá Un platico de cáncer 21, 21, 23 El sol se queda ahí Y lo que estoy haciendo Hoy es el último día Ahí le traje Chocote La pacha mamá Un traje de bebida Bueno, ahora voy a mostrarlo Primero voy poquito 21, 22, 23 Solsticio Acá estoy haciendo Un pequeño de seguimiento De la pachamama Estamos en un mes de solsticio Lo que quiero agradecer Bueno, a la tierra Importante Que nos da El presente Los alimentos Agradecer a la tierra El viento El aire El oxígeno Después tenemos el fuego Que utilizamos Los cuatro elementos Últimamente los cuatro elementos Se están haciendo Al carácter El fuego oxígeno La tierra está contaminada El fuego se está haciendo Cada vez más Con incendios Cada vez más fuego En el zona De donde hay mucho calor Lo más importante Que utilizamos nosotros Es el agua Está desapareciendo Está contaminando Así que bueno Yo acá le traje A la pachamama Ahora en junio El 23 de junio Solsticio Un poco de caramelo Dulces Le traigo dulces acá Ahí ya estuve sacando Los empapetados Dulce Mucho dulce Mucho dulce Que esté muy Muy velosa La pachamama Le traje fruta Vamos a darle un banano Otro fruto de alimento No solamente de la banana De muchos Alimentos más Agradecer Nuestra comida En este caso Pido por mí Que pega Mucha abundancia Ahora tengo Algunas Unas hojas Ya tengo Unas semillas De proteína De vitaminas Que te he traído A la pachamama Con unas hojas Celestrales Agradezco Para ahora Que el frío Que haya Sejorado un poco La situación Acá es El humano está Muy codicioso Está destruyendo Esto La tierra Vamos a ver Un poco De gaseosa Agradecer A pachamama También le gusta El alcohol Le traje un poco El alcohol Que bueno Vamos a regalar También Bastante bueno Que no afecte Como está Tiene la capacidad Creo que está Agradecido Y perdonar Lo que estamos Haciendo También me incluyo Porque a este consumo Este es plástico Estamos en un mundo Que no estamos Educados Para No contaminar Este mundo Yo he Pido perdón Y agradecer También Que es la de hoy Un obsequio Gracias Un apachamama Ahí está Gracias Nuestro querido Sol también Soltísimo De junio Mira que chinche Hermoso Ahora está nublado Pero bueno El sol ya Va a venir Para acá Son tres meses Ya en septiembre Se pone el sol Acá recto El equinopcio Nuestro gran Sol Es una materia Muy importante Muy también Inteligente Agradecer Nuestro sol Que nos está dando Mucha energía Los 36 grados Que utilizamos nosotros En nuestro cuerpo Ni mucho ni poco En tres meses Ahora viene Todo Un saludo Más 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 Gracias por ver el video.